Como parte de las actividades del 60 aniversario del cambio de nombre de Ureña a San Isidro del General, se está realizando una exposición de fotografías que recopilan la historia del Distrito I del Cantón de Pérez Celedón. La actividad se realizará hasta el sábado en el Centro Comercial Pedro Pérez Celedón, ubicado al costado oeste del parque. Sí, más o menos, hay diferentes etapas, también hay diferentes temas. Por ejemplo, está el tema de la construcción de la carretera, eso fue entre 1940 y 1945. Está el tema de equipos de fútbol, que viene desde 1937 para acá. También las edificaciones antiguas, más o menos del 50 al 55, cada una tiene ahí su descripción. En total se exponen 112 fotos de una colección de más de 5.000. Tengo una colección junto con algunos compañeros de General Años por Siempre, que pueden ser unas 5.000 o 6.000 fotos. ¿Es una pincelada entonces? Ah sí, algunas son colectivas de familias, de grupos de gente, de épocas muy viejitas, ¿verdad? Cada una de las fotos tiene una pequeña descripción que indica la época y el lugar, para que los asistentes puedan ubicarse y comparar con la actualidad. En realidad no fue muy complicado, lo hicimos ahí, yo fui el que estuve trabajando en eso en la casa, pero con un poquito de tiempo se hace, con paciencia, como dicen. Fuimos imprimiéndolas en mi casa, las fotos, después con mi amigo, el síndico Luis Ángel Salazar, hicimos lo que es lo de madera. Esta misma exposición la podrá disfrutar en el mercado municipal el próximo mes de septiembre en las actividades de la Semana Cívica.